¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Ya estamos en el aire con la segunda edición de Canal 2 Noticias, como siempre desde la ciudad de Mar del Plata, para una amplia región de la provincia de Buenos Aires, iniciando una nueva jornada en esta oportunidad, en esta segunda edición, con el pronóstico del tiempo, ya para el resto de esta jornada de día viernes, que anticipa lo siguiente en el día de hoy, lloviznas, algo que se está dando en estos momentos en nuestra ciudad, así como podemos apreciar, a través de esta imagen, y con la lluvia sobre la lente de la cámara desde lo alto, una temperatura máxima de 20 grados para el día de hoy, mañana sábado, 11 grados de mínima, 23 de máxima, con cielo mayormente nublado, el domingo 14 de mínima, 21 de máxima, con tormentas aisladas, dice la información suministrada desde el Servicio Meteorológico Nacional. Vamos a ir con la primera de las notas, que tiene que ver con un proyecto por camiones de comida, los conocidos food trucks, en esta oportunidad para la zona de Parque Camet, como una forma, en este sentido, para fomentar las distintas actividades al aire libre. Tenemos el testimonio de quien ha presentado este proyecto, que es el concejal Lauría. El proyecto tiene que ver con la colocación de food trucks, especialmente en el Parque Camet, en las abyacencias de la laguna, conocemos todos nosotros los marplatenses y batanenses, en lo que tiene que ver mucho con, obviamente, las actividades al aire libre, que nosotros tenemos que volver a pensar en reemplantearnos una temporada con actividades afuera, ¿no es cierto?, en los espacios públicos, que hoy Mar del Plata tiene muchísimos y muy lindos, y bueno, al Parque Camet se le está haciendo, desde hace unos meses, una especie de mantenimiento más intensivo para poder recuperarlo de a poco, y este proyecto tiene que ver justamente con eso, donde nosotros lo que planteamos es crear el paseo de food trucks, donde va a haber aproximadamente 10, 15 food trucks funcionando, si Dios quiere, en el predio del Parque Camet, en los cuales se va a hacer una licitación pública para que aquellos que quieran invertir, ingresar, puedan hacerlo, lo más transparente posible, por supuesto, y a cambio lo que vamos a necesitar es volver a aquel paseo de los cines que muchas veces es una imagen romántica de la ciudad, para muchos de nosotros, sobre todo la gente mayor, por ahí los más chicos no lo conocen porque no lo han podido disfrutar, pero quizás en nuestro caso tenemos recuerdos de esos cines, en primer lugar, y también para poner en valor el chalet del Parque Camet, que obviamente hace mucho tiempo está abandonado y es un edificio muy lindo y pintoresco para poder utilizarlo después en diferentes funciones, ¿no? Creo que es una buena iniciativa para generar trabajo, es una buena iniciativa para aprovechar estos espacios públicos, que la gente vuelva a volcarse al Parque Camet, a agregarle servicios no solamente gastronómicos, sino también quizás algunos juegos para chicos, ¿no es cierto? Hablamos también de poder hacer eventos artísticos a nivel local, con lo cual le daríamos espacio a la cultura marplatense y batanense, que hoy también está muy golpeada y lo necesita, entonces creo que es una herramienta más para poder, digamos, salir en esta nueva normalidad y tener una temporada un poco mejor. Y te apunta también a contribuir al sector gastronómico que ha sido uno de los más golpeados en esta pandemia, ¿no? Exactamente. Nosotros vemos que en muchísimas ciudades, no solamente la provincia, sino en el país, ya hay una especie de polo gastronómico de food trucks, es algo que se está poniendo muy de moda y creo que es muy llamativo y está bueno. Y justamente hay muchísimos gastronómicos que hoy tienen su food truck y tienen el problema de no poder habilitarlo en el espacio público porque no está permitido en la ciudad, con lo cual tienen que salir a ponerlo en alguna fiesta privada o en algún evento privado y bueno, ahí es donde se generaría quizás no solamente con los gastronómicos propiamente de restaurantes importantes de mar del plato además, sino también con aquellas personas que hoy tienen food trucks y no los pueden utilizar ya fuera de lo que es el evento privado. Vamos con otro de los temas porque finalmente se detuvieron a 7 personas en el día de ayer, esto es, en el marco de un operativo dispuesto por la Justicia Federal de la ciudad de Mar del Plata en el marco precisamente de este operativo destinado a la detención de algunas personas que participan de actividades que tienen que ver con el narcotráfico. Fueron 7 los detenidos, están acusados de ser miembros de una organización dedicada a la venta de drogas en la ciudad, quedaron detenidos al cabo de 12 allanamientos realizados en la ciudad de Mar del Plata en el día de ayer. Vemos uno de los procedimientos a través del dron de Pablo Funes con lo actuado por Prefectura Naval Mar del Plata en el día de ayer a través de la orden de la Justicia Federal que investiga su accionar tanto para la distribución y abastecimiento como para la venta también directa a consumidores. Prefectura estuvo a cargo de este operativo, como les decía, luego que el juez Inchausti y la fiscal Mazzaferri lo autorizaran oportunamente. Entre los distintos resultados de los allanamientos hubo secuestro de dinero, armas de fuego, 13 panes de marihuana, 7 plantas, casi medio kilo de cocaína, 4 notebooks, 11 pendrives, 31 teléfonos celulares, una tablet, 3 gabinetes de computadoras de escritorio, 2 picadores de marihuana y 7 balanzas. Durante el operativo los efectivos incautaron cerca de 800 mil pesos, más de 750 mil en efectivo y el resto en cheques, casi 2.500 dólares y 5 automóviles, entre los que se incluyeron camionetas también de alta gama. Allí el momento del accionar de prefectura en el día de ayer, donde, bueno, este personal debió derribar, entre otras cuestiones, una reja de seguridad para poder acceder al interior de un domicilio donde finalmente se secuestraron varios de los mencionados elementos de absoluta importancia. Esto tiene que ver con lo dispuesto por la justicia federal en la ciudad de Mar del Plata en una causa por narcotráfico. Vemos el momento en que los efectivos de la prefectura de la ciudad de Mar del Plata procedían entonces al ingreso a una de las viviendas. Fueron 12 en total, 12 allanamientos efectuados en la mañana del día de ayer. Vamos con otro de los temas que tiene que ver con la aparición de ballenas muertas. Una apareció oportunamente en Necochea, otra en Miramar y la tercera se dio en proximidades del hotel número 6 del complejo en Chapa de Malal. Allí estuvo un equipo de Canal 2 Noticias. Se trata en esta oportunidad de un ejemplar relativamente joven, Juan Lorenzani de Fauna Argentina esto nos decía. Bueno, se trata de una ballena franca por lo que pude observar en las fotografías. En el día de ayer a la tarde yo tuve esta información pero en el día de hoy un ejemplar de similares con características se encontró en las playas de Miramar. Cotejando la foto se podría decir que se trata del mismo ejemplar que subió la marea y la misma corriente lo llevó hacia las playas de la localidad vecina. Se trata de un animal joven que entre 8 y 10 metros no nos olvidemos que un adulto está entre 15 y 17 metros así que estamos hablando de un animal joven. Estamos trabajando con voluntarios en la zona en la cual se apersonaron Prefectura fueron los primeros en llegar en la cual realmente trabajan muy bien cuando hay un varamiento y nuestra gente de la fundación lo que hizo fue tomar las medidas como para tener más datos acerca de este ejemplar que salió que ya llevaba por el estado aunque se lo puede ver llevaba ya varios días de muerto. ¿Es normal, es esperable que aparezcan en la costa luego de un deceso? O sea, es normal el paso de ballenas francas hacia la zona de reproducción en Península de Valdez y muchas veces ocurre que algún animal puede morir por causas naturales en estos casos cuando son hechos aislados nosotros lo atribuimos a causas netamente naturales pero para saber lo contrario hay que hacer hay que muestrear y tomar distintas muestras o la redundancia como para saber un poco más pero está dentro de los factores que pueden ser de causas naturales. Bien, porque si debe generar mucha sorpresa en los vecinos ¿no? por la dimensión del animal. Sí, siempre que sale un cetáceo de estas características causa gran asombro porque no estamos acostumbrados a verlo solamente lo vemos de cerca cuando ocurre un varamiento ya sea de ejemplares vivos o ejemplares muertos. afortunadamente el animal que estamos haciendo mención quedaría en el museo de la ciudad de Miramar lo que es muy importante ya que por medio del material ocio por supuesto pueden ir escuelas o público en general y aprender algo más acerca de la biología de los mismos. Vamos con la información de último minuto a través de lo que dice el portal de noticias digital del diario La Capital de Nuestra Ciudad amenazó con matar a una mujer intentó escapar de la policía y chocó contra un patrullero dice este título allí está la fotografía una persecución que terminó en Avenida de los Trabajadores y Ortiz de Zárate el sujeto que conducía un auto robado quedó detenido y una mujer que iba como acompañante resultó herida y tuvo que ser llevada al intersonal donde quedó internada bajo custodia dos policías también sufrieron lesiones y tuvieron que ser derivados a otro centro de asistencia de la ciudad de Mar del Plata este sujeto desde que amenazó precisamente a punta de pistola con matar a una mujer en el barrio El Progreso se dio a la fuga y protagonizó una intensa persecución policial que terminó finalmente de esta forma con este choque y la detención del sujeto en Avenida de los Trabajadores y Ortiz de Zárate de nuestra ciudad Otro de los temas saben ustedes que finalmente los teatros podrán trabajar en el marco de lo que será la próxima temporada de verano aquí en la ciudad de Mar del Plata referentes del sector esto de Ciana Canal 2 Noticias Desde la red de salas de Mar del Plata hicimos una gran movida que que bueno que los medios de comunicación lo tomaron y que también Carlos Rottenberg adhirió y que por supuesto nosotros siempre estuvimos dispuestos a llevar adelante los protocolos que sean necesarios de hecho la red de salas tiene su protocolo aprobado y homologado por seguridad y higiene de manera que no veíamos por qué algunas actividades se abrían con protocolo y las salas de teatro no así que bueno anoche estuvimos hablando hasta última hora con Rottenberg que tenía esta entrevista con con el ministro Costa y bueno empezamos a trabajar en una mesa de trabajo la red de salas juntamente con los empresarios teatrales para ver un poco la letra chica de las medidas que hay que tomar si bien nosotros ya tenemos nuestro protocolo bueno vamos a aceptar las condiciones que nos pongan pero por supuesto revertir esta posición de no habrá teatro en temporada que fue durísima y que no la íbamos a aceptar así que esta movida que se armó y que y que abrimos las salas de manera simbólica fue también este la punta de lanza para esta apertura mañana a las 12 del mediodía la red de salas tiene reunión también con el ministro Costa para ir viendo las distintas alternativas porque entendemos que somos este por supuesto tenemos nuestras particularidades las salas de teatro independiente así que bueno ahí estamos en pie de lucha atentos y por supuesto con la alegría que lleva haber revertido esta posición de la provincia solo resta conocer cómo va a ser este protocolo que se charló hoy en esta reunión justamente lo que decía Viviana ahora mañana tenemos la reunión la red de salas junto con Costa y lo que vamos a ver es eso cuáles van a ser los protocolos que si bien nosotros ya hemos presentado ya fue visado por higiene cuáles son los protocolos que pretenden que tengamos presentar el nuestro y bueno empezar a hablar sobre la letra chica de la apertura de las salas de teatro en temporada en Mar del Plata que es lo que pretendíamos y una alegría importantísima por supuesto esto digo no vamos a dejar de tener los cuidados pertinentes con todos porque somos respetuosos de la pandemia pero también somos respetuosos de nuestro trabajo que es una profesión no lo hacemos de manera amateur sino que somos profesionales del arte y la cultura bien ahí estaba el testimonio de los representantes de los teatros entonces de la ciudad de Mar del Plata luego de darse a conocer esta noticia que trajo alivio obviamente al sector en el marco de la reunión mantenida de manera virtual en el día de ayer en horas de la mañana momento de la primera pausa en esta segunda edición sigan junto a nosotros ya estamos con más nuevo amanecer super ofertas queso cremoso 270 pesos por kilo dulce de leche bandolero 67 pesos mozzarella bandolero 270 pesos el kilo leche entera o descremada 3 litros por 130 pesos queso sardo sin pintar 430 pesos por kilo cooperativa de trabajo nuevo amanecer agriglobal una empresa del grupo Akai líder en la fabricación de productos granulados para el control de babosas y bichos bolita asegure la emergencia de sus cultivos protección superior desde el inicio con los cebos agriglobal macagnani agua de mesa envasada atravesando los más altos controles de seguridad y sistema de filtrado práctico dispenser de agua con bidones de 12 y 20 litros hace tu pedido al 223 579 1105 tomando aguas macagnani ayudas a tu cuerpo a tener una vida más saludable seguinos en nuestras redes si la ropa se te rompe y no sabes donde comprar delantales mar del plata te lo va a solucionar camisas pantalones botas chaquetas guardapolvos y uniformes desde 1980 acompañando a las industrias alimenticias del país fábrica y venta calle ciudad de dolores 1541 continuación de españa teléfono 482 6513 delantales mar del plata librería casa conforti amplia variedad en artículos para oficina papelería regalería artística aerografía y mucho más seguinos en nuestras redes y comunicate al 495 0898 whatsapp 223 598 95 63 visitanos en nuestra tradicional esquina de Rivadavia y San Luis y recibí la mejor atención como siempre Julio Menéndez en escapes les ama línea original y ventas por mayor al gremio los mejores precios de plaza escapes les ama colón 4530 arriba cabrales arriba cabrales significa buen café con idea whatsapp podés consultar tu deuda pagar facturas y hacer reclamos cada vez más fácil whatsapp ya con idea agéndalo 2236 34 33 32 en muebles manso pensamos en nuestros adultos mayores sillones de descanso y super confort con movimientos exclusivos vení y sentite cómodo muebles manso Rivadavia esquina mitre y sucursales tec mdq tecnología en electrónica componentes repuestos y accesorios para audio tv video y computación telefonía y comunicaciones sistemas electrónicos de seguridad atención especializada al gremio profesional y estudiantes tec mdq tecnología en electrónica Rivadavia 4128 teléfono 476 3006 toda la actividad informativa en esta segunda edición de noticias el gobierno de la provincia de buenos aires ha anunciado oportunamente que va a instalar una nueva unidad sanitaria en el marco de la nueva temporada de verano tenemos este informe elaborado por cristina zaragoza en las últimas horas el gobierno de la provincia de buenos aires anunció que en el marco de las medidas preventivas sanitarias de cara a la temporada de verano en la ciudad de mar del plata habrá una nueva unidad sanitaria de refuerzo lo cierto es que el gobierno destinará al menos 5 unidades de refuerzo sanitario con laboratorios móviles para la prevención y diagnóstico temprano de coronavirus y una de ellas estará en la ciudad de mar del plata según surge de la información oficial la medida forma parte de la estrategia provincial ante la pandemia que además contempla procesos de evacuación ante casos positivos a sus lugares de origen y postas sanitarias a lo largo de toda la costa atlántica vale destacar que con el objetivo de fortalecer el sistema sanitario local ante la irrupción del coronavirus la ciudad ya cuenta como saben desde mayo con un hospital modular construido por el gobierno nacional en el predio de liga aquí donde nos encontramos asimismo la estructura que aportará la provincia no tendrá las mismas dimensiones o equipamientos para internación que el hospital modular por lo que se enfocará principalmente en lo que son los casos más leves hasta el momento lo que se conoce es que se instalarán por lo menos cinco unidades de refuerzo sanitario con laboratorios móviles para consultas febriles y allí se atenderá a quienes tengan síntomas y se les confirmará o no el diagnóstico hasta ahora las autoridades confirmaron los destinos de tres de ellas el partido de la costa Villa Gesell y la ciudad de Mar del Plata otro de los temas tiene que ver con la apertura de locales para fiestas infantiles a partir del próximo mes de noviembre en esta oportunidad en principio va a ser para organizar fiestas destinadas a adultos y bueno desde aquellos lugares también hacen hincapié que de esta forma permitiendo la apertura de estos locales se va a dejar de lado precisamente a las fiestas clandestinas en el marco precisamente de este tipo de flexibilizaciones para que estén permitidas finalmente las fiestas de manera legal esto nos decían bueno el tema de los salones infantiles hoy en día está muy triste todo está malo porque bueno hace siete meses ya que no podemos abrir no tenemos ninguna expectativa de que nos ha dado la municipalidad y bueno hemos decidido nos hemos juntado grupo de salones infantiles y hemos decidido abrir ahora en noviembre sí o sí ya para empezar a mostrarlo estamos decidiendo todavía en el grupo a ver qué fecha se va a abrir pero se va a abrir en noviembre y tomando reservas para diciembre o para enero tenemos un protocolo ya casi terminado para los cumpleaños y la idea nuestra es empezar con los cumpleaños para grande no en sí para chicos son salones el salón nuestro que es diferente es un salón de 300 metros cuadrados y tiene un espacio bastante amplio como para meter 30 o 40 personas con un protocolo que corresponda hoy en día creo yo que somos la solución a las fiestas clandestinas están haciendo fiestas clandestinas toda la semana por todos lados y bueno la idea nuestra es presentar el protocolo que la municipalidad nos gustaría que la municipalidad nos ayude que nos llame que podamos hablar que juntos podamos armar un protocolo y poder abrir con el consenso de ellos pero bueno no nos llamaron no nos atienden o sea nos tienen olvidados por ejemplo decías que las fiestas infantiles por el momento no pero en el caso de que se pueda ¿cómo sería un protocolo con un pelotero con una cama elástica eso ya no podría utilizarse? y yo pienso que una cama elástica un pelotero no se puede usar porque los chicos ¿cómo les explicás? podés usar juegos individuales que uno los pueda estar limpiando continuamente higienizando pero no juegos como ser la canchita de fútbol nosotros ya la sacamos del salón el pelotero lo anulamos o sea cosas muy hay que tener igualmente yo creo que para los chicos habría que esperar nosotros no nos queremos arriesgar a hacer un cumpleaños de chicos porque un nene de 4 años o 5 años no le podés explicar que tiene que tener un tapaboca es muy difícil decirle que no se junte con el otro compañerito si vino al cumpleaños ¿no? entonces nosotros lo que proponemos es hacer fiestas para gente grande para cumpleaños de 40 para cumpleaños de 15 de 18 con poca gente que se está haciendo igual se están haciendo las fiestas clandestinas entonces nosotros proponemos hoy queremos trabajar la industria del salón de fiesta trabaja mucha gente y nosotros lo único que queremos es trabajar entonces proponemos que nos dejen hacer las fiestas para grandes no para chicos todavía más actualidad informativa en esta segunda edición de Noticias la compañía Aerolíneas Argentinas ha anunciado el reinicio de sus vuelos y para este próximo día domingo se anuncia uno de ellos entre el aeropuerto internacional de Izeiza y el nuestro el Astor Piazzola de la ciudad de Mar del Plata tenemos más detalles con este informe Aerolíneas Argentinas reinició con cuatro servicios que despegaron desde el aeropuerto internacional de Izeiza recordamos que los vuelos regulares habían quedado suspendidos desde el 20 de marzo último debido a las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus la semana pasada el ministro de transporte Mario Meoni había anunciado la rehabilitación de la actividad regular que luego fue reglamentada mediante una resolución publicada en el boletín oficial con la salvedad de que quedaba como potestad de las provincias decidir si aceptaban la llegada de los vuelos y en caso positivo las condiciones que impondrían para el ingreso de los pasajeros en base a esto la compañía de bandera avanzó con una programación desde este jueves sujeta a la posición que al respecto asumiese cada provincia por lo que quedaron confirmados hasta el momento los vuelos a Jujuy Mendoza a Ushuaia y Tucumán algunas provincias pusieron como requisito contar con PCR negativo con una anticipación de entre 48 y 72 horas tras la habilitación por parte del Ministerio de Transporte se confirmó que el primer vuelo hacia Mar del Plata será este domingo 25 de octubre el servicio saldrá a las 11 desde Seiza y llegará a las 12 al aeropuerto local Astor Piazola vamos con otro de los temas que tiene que ver en este caso con la opinión del doctor Alejandro Ferro respecto de esta apertura en el marco de la próxima temporada de verano en la ciudad de Mar del Plata y también sobre el avance de la vacuna contra el COVID-19 esto nos decía por supuesto Mar del Plata tiene que tener una temporada es así todos los marplatenses necesitamos eso pero esto está muy claro y creo que tiene que ser apoyado en todo lo que se pueda de la ciencia de cómo abrir de cómo detetear más de la utilización concreta y correcta del barrijo del lavado de manos del distanciamiento social y por supuesto hay actividades que lamentablemente van a tener más problemas que otros y esto lo digo ¿por qué? porque la ciudad está por abrirse de una forma importante y en el momento de hoy la situación no es buena desde el punto de vista epidemiológico tenemos una cantidad muy importante de fallecimientos cuando hablamos de tasas por cientos de miles de personas las tasas son muy altas y tenemos los servicios de salud prácticamente colapsados y esto lo sabemos porque hemos escuchado a los profesionales del área el último fue el doctor Osvaldo Elefande jefe de la terapia intensiva del hospital regional que contó un poco cómo está la situación en el hospital modular con prácticamente todas las camas ocupadas por otra parte hemos escuchado ahora que la temporada se colocaría un hospital o se haría un nuevo modular pero por lo que también he podido entender sería de baja complejidad entonces qué quiero decir que siempre el cuello de botella van a ser las camas de terapia operativas ya explicamos y lo explicamos siempre que las camas son de terapia son como si fueran aviones si no tienen la tripulación no pueden funcionar no hay que ponerlo por acá por ejemplo camas tenemos todo el tema es el médico terapista las enfermeras los quinesiólogos son pacientes muy complicados y necesitan un cuidado muy muy especializado y por largo tiempo entonces a mí lo que un poco me preocupa es el tema de cómo se puede si bien es una situación muy complicada ampliar el número de camas operativas de terapia para los malpractices que eventualmente necesitemos tengamos esta necesidad y también para los turistas porque esto de que se van a mandar a Buenos Aires si hay gente que podrá volver a su ciudad veremos por qué medios porque el que vino en colectivo no lo puede mandar en colectivo con COVID pero bueno supongamos que pueda volver pero hay otros que no van a poder volver y van a desarrollar síntomas como de hecho ocurre con pacientes pacientes que tienen una progresión muy lenta y otros pacientes que rápidamente requieren internación y oxígeno la actividad del ámbito zonal llega a través de Tandil en esta oportunidad donde el jefe de gabinete del vecino partido se reunió con el sector gastronómico que a su vez le planteó la necesidad de una continuidad comercial esto nos decía sí bueno esto se corresponde con una decisión del comité de seguimiento de COVID-19 donde permanentemente y en forma dinámica se van evaluando la situación sanitaria de la ciudad la verdad que estamos pasando por un momento complicado lo que hemos intentado hacer es restringir las actividades sin que nadie tenga que dejar de trabajar está claro que hay actividades que están más complicadas que otras porque bueno un poco lo que se intenta disminuir es la circulación de personas en ambientes cerrados bueno son todas medidas que se han tomado en beneficio del conjunto de la comunidad porque lo que uno tiene que interpretar es que digamos acá nadie se va a salvar desde lo individual sino nos vamos a nos tenemos que cuidar como comunidad fundamentalmente y bueno estas acciones tienden a eso hay un cierto malestar y aparentemente algo de rebeldía en quienes son los dueños de los locales gastronómicos incluye esto a bares restaurantes cervecerías ¿cuál es la mirada que ustedes tienen? Ese acuerdo fue fundamental para que muchos de los sectores pudiesen abrir porque además hay que recordar que para provincia estamos en fase 3 desde hace por lo menos casi un mes y en fase 3 ninguno de los comercios podrían estar abiertos era un pedido del sector que nosotros le hicimos saber esto a provincia y el comité científico en esto también estaba de acuerdo por eso es la recomendación del comité entonces nos parece que la mirada debe ser una mirada de conjunto comunitaria de sociedad no que un sector se imponga sobre otro ni tampoco nos gusta esto de los desafíos de que vamos a abrir de cualquier manera no nos importa qué porque la verdad que contribuyen bastante poco a una a una conciencia comunitaria como la que tenemos que tener en estos momentos otros temas provenientes también de la vecina ciudad de Tandil es que aprueban la modificación de una ordenanza por atribuciones de la Defensoría del Pueblo tenemos más detalles la verdad que nos quedamos obviamente desde el organismo bastante sorprendidos porque fue una reforma en consulta sin ningún tipo de acercamiento ni con el organismo ni con asociaciones civiles que participan y participaron en la designación del Defensor donde planteaban yo creo siempre con la excusa de reformas menores o de establecer el rol del Defensor realmente restricciones limitaciones supresiones de facultades que en el fondo a los que perjudican son a los vecinos de Tandil no nos queda claro si el Consejo Deliberante entendió realmente o entiende cuál es el rol del Defensor del Pueblo que viene de un mandato constitucional de terminar de comprender el rol y más aún en estos tiempos de crisis entonces realmente me llama mucho la atención este desconocimiento o este querer vaciar las facultades del Defensor crearlo sí pero no dejarlo funcionar con la amplitud que tiene y que tiene dada por la Constitución Nacional hay también una modificación del presupuesto sí del presupuesto también porque es hasta el 7 con lo que depende de la buena voluntad si te dan hasta el 7 del 2 del Consejo Deliberante nosotros dependemos presupuestariamente de ellos o puede ser hasta un 7 como podría ser un 6 un 5 pero yo creo que lo esencial hasta tampoco pasa por el tema presupuestario yo creo que lo esencial pasa por esto de no entender el rol o cuáles son las facultades como te digo de poder publicar temas de interés general en la prensa que están a criterio del Defensor o que las facultades están allí de manera enumerativa o simplificativa pero que no limitan todo aquello que uno crea conducente para poder resolver el problema porque justamente es un canal informal que tiende a evitar que el conflicto sea grave o que termine judicializado seguimos un poquitito más allí en la vecina ciudad de Tandil con lo que dice la voz de Tandil en la versión digital respecto de la cuestión epidemiológica por COVID-19 confirmaron 117 casos positivos este jueves el informe de situación estimado en el día de ayer el jueves 22 dio 117 nuevos casos positivos con 119 recuperados son 1093 los enfermos cursando el virus en la actualidad dice la voz de Tandil vamos a otra ciudad a Pinamar en esta oportunidad porque desde la asociación hotelero gastronómica de aquella ciudad dan su punto de vista respecto de las declaraciones del gobierno de la provincia esta semana en torno precisamente a los anuncios para temporada en la costa esto decían al menos empezamos a tener algún tipo de certeza por un lado estamos contentos porque ya tenemos la certeza que a partir del primer jueves podemos trabajar después nos sorprende un poco el anuncio con las restricciones que ha puesto el gobernador que no no son de comprender y después la terminamos de complicar más cuando habla el ministro Lámez y desmiente gran parte de lo que dijo el gobernador o sea que cuidar turismo no va que esto no va que eso no va que no hay que pedir esto o sea hay un montón de cosas todavía que parece que hay que terminar de pulir y aclarar tanto con el gobierno provincial como con el gobierno nacional a nivel institución de arte pero digamos lo que decía y algo de certeza de que vamos a tener temporada si yo te dije la noticia buena es que vamos a tener temporada eso sí eso no podemos decir que no y bueno ahora habrá que prepararse los propietarios de estar con los protocolos trabajando con el protocolo nacional lo que recomendamos nosotros que es el protocolo madre de todo esto y a la espera de novedades a ver qué es lo que pasa ahora se va a agrandar se va a alargar la temporada se comienza primero de diciembre hasta el 4 4 de abril digo la expresión de deseo es muy bueno pero en los papeles ¿cómo lo ven ustedes? vos sabés que el verano cada vez se chica más y que más que se parece que el mes importante es enero y los 15 de abril yo creo que este modo de al menos con estos dos años esta ampliación de fecha y si se posponen las clases como te están diciendo en 15 con los colegios puede ser que estos cuatro estos cuatro meses se ayuden en una situación muy crítica con la vara muy baja como estamos nosotros a poder paliar un poco más este periodo o sea ustedes lo ven digamos como algo positivo si se quiere si lo querés tomar es algo una cosa bastante positiva Pedro ¿se puede hablar del precio ya o no? más o menos los aumentos que tenemos pautados están en el orden del 40% respecto a la temporada pasada a la temporada pasada tenés que tener en cuenta que hay hoteles que cambian de categoría suben bajan y algunos hoteles que estén más baratos y algunos hoteles que estén más caros bueno y también está el tema de los departamentos con servicios que tema que está siendo tratado en el consejo liberante ¿no? estamos y es una ordenanza que trabajamos con la secretaria de gobierno y estamos a la espera de ver si se trata este viernes ¿no? eso estamos viendo que va a pasar que que resolución van a tomar el día viernes creemos que va a ser aprobado por el afirmativamente bueno una información proveniente de Necochea da cuenta del deceso del doctor Mario Juliano juez de aquella ciudad dice la capital en el día de hoy con asombro y tristeza por la muerte precisamente de este letrado se trata del juez de Necochea que falleció en horas de la mañana tenía 64 años estaba realizando una travesía de unos 280 kilómetros para recaudar fondos con el objetivo de construirle una vivienda a una familia era un asiduo comunicador por las redes sociales un juez de una mirada contemplativa respecto de las personas en este caso privadas de su libertad y de hecho participaba de muchas actividades en la cárcel de Batán es que en ese complejo penitenciario recibe a muchos de los condenados de Necochea inclusive condenados por sus propias sentencias dice hasta el momento la información ahí está el deceso del doctor Mario Juliano entonces que falleció a los 64 años era juez de Necochea otra de las ciudades donde llegamos diariamente con las distintas ediciones de Canal 2 Noticias momento de una nueva pausa sigan junto a nosotros ya estamos con más Atención TaxiCop Nuevo Número 473-8000 Seguridad 473-8000 Celeridad 473-8000 Responsabilidad 473-8000 TaxiCop 473-8000 Hermitage Hotel Frente al mar Confortables habitaciones y suites para sus viajes de negocios o placer Salones para reuniones sociales o empresariales Spa Sauna y helipuerto Hermitage Hotel El hotel 5 estrellas más importante de Mar del Plata Con Edea Whatsapp podés consultar tu deuda pagar facturas y hacer reclamos cada vez más fácil Whatsappia con Edea Agéndalo 2236-343332 Canal 2 mdp.com.ar Toda la programación de Canal 2 en directo Acceso a las principales noticias del día Links a tus programas preferidos www.canal2mdp.com.ar Arriba Cabrales Arriba Cabrales Significa Buen Café ¿Quieres ser proveedor de obras sanitarias? Si te inscribís en nuestro registro de proveedores podrás participar de todos los procesos de contratación y compras de bienes y servicios gestionados por la empresa Podés realizar el trámite en forma virtual y en pocos pasos Ingresá en www.osmgp.gov.ar y seguí las instrucciones Te invitamos a ser parte Obras sanitarias Municipalidad de General Pueyrredón Paseo Aldrey Shopping Te esperamos Lunes a sábados de 10 a 19 horas Domingos Cerrado Vos también podés ser nuestro cronista Envíanos fotos o videos de un hecho periodístico a nuestro WhatsApp 223-680-1898 Sumate a nuestro grupo periodístico 223-680-1898 El WhatsApp de la gente de Canal 2 El WhatsApp de la gente de Canal 2 Carca Distancia En principio muy poquito la cantidad de gente que ha asistido nosotros tenemos la primer terminal de ómnibus de la provincia de Buenos Aires inclusive del país que ha abierto con la nueva normalidad tenemos abierto la terminal de ómnibus de 8 de la mañana a 16 horas para consultas de estos tres segmentos que se ha habilitado la posibilidad de viajar que son trabajadores esenciales trabajadores exceptuados y personas que tengan que ver con algunos servicios de viajes sanitarios o de salud esos tres segmentos han venido a la ferroautomotora a hacer algún tipo de consulta las empresas obviamente tienen la particularidad en esta nueva normalidad de tener solamente la ocupación del 60% de las unidades por lo tanto el servicio público todavía no se ha establecido el 100% si están haciendo consultas y obviamente reservas de pasaje en preventa en forma online que esto me parece que es muy saludable no solamente para el control de las NRT sino también para no congestionar tanto la cantidad de gente que puede circular en las terminales obviamente también con controles sanitarios que nos ha exigido el gobierno nacional y provincial también así que de a poco se está restableciendo nosotros calculamos que para la segunda quincena de noviembre quizá tengamos todo el servicio de preventa o venta en la terminal ya funcionando y seguramente para los primeros días de diciembre se podrá volver a una nueva normalidad ¿ya hay fecha Cristian para la llegada del primer tren a Mar del Plata? Sí, se está hablando del 2 de noviembre el primer tren que llegaría a la ciudad de Mar del Plata también tenemos que contar que hay un servicio de tren que hoy por hoy no está funcionando las oficinas de los trenes tampoco están funcionando porque hay una remodelación en las oficinas de ese sector que también me insisto en los próximos días podemos decir que estaría funcionando pero bueno hasta algún momento no está sucediendo ese motivo Queremos saber también cómo están funcionando y qué características tienen los protocolos que se han implementado en el sector Bueno, el protocolo que así nos indica sobre el transporte el pasajero no solamente al momento de ingresar a la terminal tiene que ingresar con tapabocas sino también se le está controlando o controlando el nivel de temperatura una vez que tiene el ticket de pasaje en la nueva normalidad tendrá que ser controlado sobreviviente también al momento de ingreso a la unidad el control de temperatura tendrá que utilizar el tapabocas en todo el viaje se va a poder utilizar el 60% de la unidad es decir solamente se van a poder utilizar los asientos que están en las ventanillas dejando sin ocupar los asientos del pasillo no se podrá entregar ni auriculares ni almohadillas al momento del viaje también las empresas tienen prohibido la entrega de algún tipo de material tipo vianda Vamos al ámbito internacional con la información porque el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou dijo que va a ser un verano distinto porque las fronteras van a estar cerradas va a ser un verano restringido las fronteras van a estar básicamente cerradas salvo excepciones que ya se conocen y quizá alguna más pero la decisión del gobierno en base a lo que ha pasado en el mundo cuando se ha abierto fronteras lo que ha pasado en el mundo con el relajamiento del turismo países tales como Islandia que tenían muy pocos casos se dispararon y así se repite en muchos países y sé que es una decisión que muchos no van a compartir es una decisión difícil para nosotros la estiramos la estiramos la estiramos pero los los elementos son contundentes así que con pena con tristeza el deber de cuidado las perillas que nos están diciendo estos días muchos de ustedes y la opinión pública nos dice claramente que el verano va a ser un verano básicamente restringido de fronteras cerradas en nuestro país dejamos Uruguay vamos a los Estados Unidos con una parte del debate difundido en la noche del día de ayer en el marco de las próximas elecciones en aquel país entre el actual presidente de ese país Donald Trump y el ex vicepresidente de Obama Joe Biden el debate se llevó a cabo en la universidad de Belmont esto es en Nashville y las principales diferencias en este caso entre ambos candidatos estuvieron signadas por cuestiones que tienen que ver como siempre con la economía de los Estados Unidos con otro tema también que siempre aparece para cada puesta en escena de las elecciones que es la inmigración y en esta oportunidad obviamente se sumó la pandemia del COVID-19 y ha señalado la organización la posibilidad de cerrar micrófonos ante cada una de sus alocuciones a pesar de esta decisión ambos generaron un enfrentamiento en el que entre otras cosas se habló de la cantidad de víctimas por la COVID-19 Joe Biden el demócrata condenó la gestión de Trump en especial cuestionando las 222.220 víctimas fatales que el país registra desde el comienzo de la pandemia dijo Biden cualquiera que sea responsable de tantas muertes no debería seguir siendo presidente de los Estados Unidos también dijo que Trump no tiene un plan para combatir el coronavirus y advirtió a los estadounidenses que se preparen para vivir un invierno oscuro en relación a la enfermedad en tanto Donald Trump mantuvo una postura más relajada en relación a esta problemática y sostuvo que queda poco tiempo para que la pandemia termine e insistió en que habrá una vacuna contra el coronavirus en cuestión de semanas en los Estados Unidos y que la misma tendrá una rápida distribución ante la población otro momento tenso del debate se dio durante el segmento sobre seguridad allí Biden acusó a Rudolf Giuliani el abogado de Trump de haber recibido información de Rusia y de difundirla en los medios para intentar evitar su victoria electoral en este sentido Trump redobló la apuesta y trató al ex vicepresidente de corrupto afirmó que recibió una cuantiosa suma de plata de ese país Joe dijo Donald Trump consiguió 3 millones y medio de dólares de Rusia y vinieron de Putin no obstante el candidato demócrata a la presidencia negó esta acusación y de esta manera entonces se realizó el segundo y último debate con vistas a los comicios del próximo 3 de noviembre bien punto final para esta segunda edición de noticias con el pronóstico del tiempo para Mar del Plata y para la zona con la información suministrada ya desde el Servicio Meteorológico Nacional que nos va a deparar este día viernes 20 grados de máxima cielo nublado probabilidad de lloviznas vientos moderados a regulares del sector noreste que va a ocurrir durante el fin de semana bueno por ejemplo mañana día sábado tendremos una mínima de 11 una máxima de 23 con cielo parcial nublado el domingo 14 de mínima 21 de máxima algo de sol en algún momento de la mañana pero después lluvias el lunes 11 de mínima 17 de máxima y la recorrida por la zona nos lleva en este caso a Tandil con 22 de máxima en el día de hoy con cielo nublado y lloviznas 20 de máxima para Miramar mayormente nublado también con algunas lloviznas Necochea mayormente nublado con 20 de máxima Pinamar 21 de máxima también con situación prácticamente similar gracias por habernos acompañado nos vamos para reencontrarnos 8 de la mañana 11.30 15.19 y 23 horas y a través de www.canal2mdp.com.ar nos pueden seguir en línea y también ver los contenidos periodísticos del canal gracias muy amables que tengan todos un lindo fin de semana y será si Dios quiere hasta el próximo día lunes en el próximo 24 horas 5 horas 4 5 5 6 6 7 8 9 9 10